Hace una semana se han iniciado los trabajos de la campaña de playas en el municipio. El alcalde junto a los ediles de playa y de la zona de la bahía visitaron Guadarranque para saber cómo van las acciones que se están realizando en la zona. El alcalde reconoció que el buen tiempo ha hecho que sean numerosos los vecinos que ya se acercan a las playas. Como no se dispone de personal para temporada de playas se realizan contrataciones de refuerzo para prestar este servicio y se espera que en breve se puedan incorporar a estas tareas. Entre tanto se va a cubrir este servicio con el personal de la limpieza urbana. Realizando con previsión la campaña de playas, los primeros días de verano que han llegado prácticamente a finales de mayo han hecho que aterrice ya pues muchas vecinas y vecinos acudiendo a las playas a esos 16 kilómetros de litoral que tiene San Roque. Desde hace ya años no tenemos personal de playas, de temporada de playas y se viene realizando una serie de contrataciones de refuerzo para prestar este servicio. Sin embargo la tramitación y lo que es la administración ha provocado que a fecha de hoy todavía no se hayan incorporado aunque ya ayer se publicaron los 83 seleccionados provisionalmente a falta de que ahora vengan cinco días de reclamaciones y mientras vamos a realizar el servicio con el personal de limpieza urbana y por tanto tenemos que pedir disculpas porque el personal que tenemos ahora mismo se va a desplazar de las calles de las avenidas de las plazas hacia la zona de playas para prestar el mejor servicio al ciudadano y pensar que durante algunos días hasta que estén al cien por cien del servicio vamos a tener unos servicios mínimos en las zonas de calles en la zona urbana en la zona de avenida pero esos servicios mínimos van a ser suficientes también para prestar el servicio de calidad que prestan o que necesitan los vecinos de San Roque. Hoy se está realizando la primera actuación de lo que es la limpieza a mano anteriormente ya hemos tenido a la maquinaria dando vueltas por distintas playas de la zona en estas últimas semanas y hoy con esa limpieza a mano pensamos que va a tener pues un servicio mayor se viene trabajando desde la bocana del rey guadarranque buscando el arroyo del cachón también hay otro grupo que está desde punta mala en campamento buscando también el mismo arroyo cachón atravesando toda la barriada del puente mayorga y también se está realizando esta labor en estos próximos días en la playa de torre guadiaro en cala sardina y en las playas de la alcaldesa y soto grande en definitiva vamos a realizar toda esta labor durante los 16 kilómetros que tiene el litoral de san roque y esperamos prestar el mejor servicio al mismo tiempo hay que decir que ya está abriéndose todo lo que conlleva otros servicios que necesitamos para los bañistas como es el balizamiento y como es el salvamento marítimo ambos casos ya están en la fase última de valoración de las propuestas que se han recibido por parte de las distintas empresas y esperamos que para principios de la semana que viene podamos tener a los adjudicatarios y poder iniciar ese contrato que nuestra previsión es comenzarlo justo cuando cuando terminen los colegios de prestar sus servicios es decir alrededor del día 20 de junio queremos tener toda la temporada de playa ya de forma completa correcta y al servicio de todos los sanroqueños y de todos los visitantes el alcalde ha visitado las primeras limpiezas a mano en la playa de guadarranque tras la limpieza que se ha realizado anteriormente con maquinaria en las playas del municipio además esta limpieza a mano ya se está realizando en todas las playas del municipio por otra parte los servicios de balizamiento de playas y salvamento están en su última fase de contratación por lo que se espera poder disponer en breve en torno al día 20 cuando terminan los colegios